Víctor Hugo nos escucha a Cristian Girard, dirección de Arba, en función de, bueno, seguir profundizando sobre esta reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Cristian, seguramente todos los embates de la prensa del Poder Real que llegaron hoy a través de la etapa de La Nación y de Clarín intentan a través de su palabra y de su silencio generar malestar, mal humor en la mesa de la clase media, cierto grado de indignación, hablar del 75% casi como el dato único. Bueno, contame, hoy te sentaste, abriste los diarios, ¿y qué generó esto? Sí, mirá, la primera sorpresa en lo que es la cobertura mediática del tema es que pareciera ser que esto es una ley extraordinaria. En realidad esto es una ley que se trata todos los años. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires la situación es excepcional porque la gestión de Vidal no envió el presupuesto 2020. En general, el presupuesto es enviado a la legislatura junto con la ley impositiva correspondiente con ese presupuesto. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Aprobamos el presupuesto, tomamos una definición sobre el presupuesto la semana pasada, pidiendo una extensión hasta marzo, después de trabajarlo para ver cuáles son las definiciones a nivel nacional, y ahora estamos resolviendo la ley impositiva para el año que viene porque hay que emitir las boletas. Entonces, lo primero que me parece importante remarcar es que esto pasa todos los años. No es una movida extraordinaria de Kicillof que manda una ley para hacer una reforma impositiva. Lo segundo que hay que decir es que intentan instalar que hay un impuestazo, ya hablan de aumentos de hasta el 75%. Yo recién lo escuchaba a Víctor Hugo y la línea un poco va por ese lado. Lo que tenemos son grandes mayorías que van a pagar aumentos, incrementos del impuesto inmobiliario que son realmente atendibles. En el caso del inmobiliario urbano, el 86% de los propietarios va a pagar un aumento menor o igual a 3.500 pesos en el año, en hasta 5 cuotas y con un descuento del 20% si pagan una cuota. Y en el caso del inmobiliario rural, lo que tenemos es que el 75% aplica solamente para propiedades de valor fiscal mayor a 3 millones de pesos, después hacemos una referencia a eso, ¿no? Mayor a 3 millones de pesos y de más de 2.000 hectáreas. Son los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires que van a recibir el aumento, el incremento del 75%. La evaluación fiscal está muy lejos de los precios de mercado. Cristian, yo te diría, a nivel nacional y en todas las provincias que han sido gobernadas por Cambiemos, este final de fiesta se va sin memoria, sin verdad y sin justicia sobre lo económico. Parece que no hay balance, que no sucedió nada y que cada medida obedece a cómo se levantaron malhumorados algunos de los nuevos funcionarios. Digo, estos mismos planteos que hace Clarino Nación no lo hicieron para una toma de deuda de casi 10.000 millones de dólares a nivel bonaerense, cerca del 82% del total de la deuda de las provincias, ni casi 900.000 desocupados. ¿Cómo hacemos para que estos datos tengan que ver con un informe de la situación que se corresponde al desastre? Bueno, ahí es muy claro, digamos, mientras que nosotros estamos haciendo una estructura progresiva, buscando que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen un poco más, en un contexto inflacionario como el que dejaron, ¿no?, un 55% de inflación para este año y la inercia para el año que viene, todas las mediciones privadas de expectativas hablan de una inflación superior al 40%, titulan que hay un impuestazo por incrementos de hasta el 75%. Realmente vimos estos cuatro años que pasaron los aumentos siderales de los servicios públicos que les llegan a todos, a los laburantes, no solo a los propietarios, y la verdad que las coberturas fueron muy distintas. Me parece que hay que llevar calma, que no hay que subir del precio, esto es algo que se trata todos los años, está muy lejos de ser un impuestazo, en el contexto inflacionario que es anormal, atípico y que es un desastre, estos son números que lamentablemente tienen que ver con ese entorno, no es una decisión de política económica de subir fuertemente los impuestos, sino, bueno, estamos operando con una economía que termina el año con un 55% de inflación y que el año que viene va a tener otro 40% de inflación por la inercia que se arrastra. Entonces, la verdad me parece que lo que hay que plantear con claridad es que para la gran mayoría estamos proponiendo un alivio tributario, ni hablar con la política de los descuentos de pago en una cuota del 20%, que incluso para los segmentos que van a pagar los aumentos de hasta el 75%, van a terminar pagando el equivalente en inflación de 2019. De ninguna manera es un impuestazo, de ninguna manera estamos yendo contra los sectores medios o contra el campo, hay una minoría muy intensa, con mucho poder, con mucha llegada, que está intentando hacer ese planteo, pero creo yo que rápidamente van a quedar aislados cuando se conozcan los números y cuando comuniquemos con claridad que es lo que estamos haciendo. Cristian, un buen abrazo y si no nos comunicamos, buen año, ¿eh? Igualmente para ustedes, tengan un buen año. Escuchaste a Cristian Girard, director de Arba, en la provincia de Buenos Aires. Estamos viviendo un momento en particular, en estos días periodísticos, llamémosle así, en donde a lo que es reparación se le llama ajuste, al programa contra el hambre se lo denomina como un escenario de famosos, de conciencia culposa y lágrimas de cocodrilo, se habla de que a los jubilados ha vuelto a jodérselos, porque se achicaría la pirámide, perjudicando a quienes ganan un poco más que la mínima y quisieron colar, no meterse con los regímenes de privilegio. Segmentar la suba de retenciones agropecuarias para favorecer a los productores pequeños es impracticable. Le han regalado beneficios a las mineras. En fin, un punteo que estaba haciendo acerca de las críticas que se escuchan por parte de esos medios poderosísimos, en parte hegemónicos, que es una síntesis del cinismo con que alguna prensa encara a la flamante gestión. Señor Beliarty, como lo escuchábamos también en el comienzo del programa, con esto que es la batalla cultural de San Marioso, si tengo un programa de televisión próximamente, no lo estoy pidiendo, me lo ofrecieron, me estoy viendo, pero quiero que se llame la batalla cultural. Es decir, una manera de manifestarle a la gente que esa es la pelea. La pelea tan solo por un aumento, por un tipo de gobierno que haga un poco mejor la vida, la gente no alcanza, porque en cuanto hay un declive, en cuanto hay una debilidad, ellos van a aprovechar para hacerse nuevamente del gobierno. Puede ser dentro de cuatro años, posiblemente no, pero puede ser dentro de ocho, dentro de doce, cuando los que se cayeron de la clase media a la pobreza, vuelvan a la clase media, y vuelvan a pensar que si ahora tienen un auto que no pensaban, resulta que la nafta está cara, y se enojan mirando lo que les falta, la nafta que está cara, y no aquello que consiguieron, el auto del que ni siquiera pensaban, para tomarlo como un ejemplo. Porque de los aprendizajes que la vida nos ha dado en estos años, y de todo lo que tratamos de leer y entender, e ilustrarnos de la vida, una de las cosas muy claras es que la clase media tiene la llave. Y cuando la clase media se vuelve loca, o la vuelven loca, mejor dicho, es peligrosa para sí misma, se hace daño a sí misma, como ocurrió en el 2015.